BTS ARMY realmente está pasando por muchas emociones diferentes ahora que el grupo masculino lanzó recientemente su último concierto de octubre de 2022, el concierto Jet to Come in Busan en los cines como una película de concierto. Varios cines de todo el mundo albergarán al fandom más grande del mundo para una experiencia cinematográfica de concierto especial mientras los chicos realizan su último concierto como siete miembros durante un par de años. Varios cines de BTS No hace falta decir que la actuación de Ram BTS es la número uno para cada ARMY, por lo que se ha omitido intencionalmente de esta lista. La lista no tiene ningún orden en particular y solo pretende hacer un viaje por el carril de la memoria para recordar las actuaciones más ardientes de BTS hasta la fecha. La actuación de BTS en los MNET Music Awards 2019 se recuerda por más de una razón, pero una de las razones más importantes es que ARMY realmente vio al primogénito de BTS, Jin, también conocido como el verdadero poder de World Wide Handsome. Esta actuación de entrada al escenario en solitario en Danger de Jin es apodada como el epítome de la hermosura. Los fanáticos pueden ver cómo Jin todavía puede decir mucho sin siquiera hacer mucho en esta actuación en la que dirige a los bailarines de fondo para que se muevan solo con su encanto. Esta actuación ve a Jin entrar en un gran caballo que representa a la diosa griega, Atenea, que representa la justicia, la sabiduría y la victoria militar. Los miembros de BTS siempre han sido objeto de comentarios de sincronización de labios de sus raps y letras como lo ha sido cualquier otro músico. Sin embargo, confíe en el miembro salvaje de BTS, Suga, para demostrar a los que odian que BTS no sincroniza los labios y cómo El rapero junto con los otros miembros de BTS estaban interpretando su exitoso sencillo, Mic Drop en el SBS Gallo, Daeyun 2017. Suga decidió dejar de rapear mientras la pista de fondo tocaba un ritmo vacío demostrando a todos que los miembros de BTS estaban cantando y rapeando mientras actuaban. Este es uno de los muchos casos en los que ARMY vio a Suga ser el salvaje que es para demostrar su punto. Si bien Jimin puede ser el embajador global de Christian Dior ahora, J. Hope ha sido conocido como uno de los íconos de estilo de BTS. De lo contrario, el rapero es una bola de pelusa, pero parece que algo lo supera cada vez que sube al escenario. Una de las muchas actuaciones de este tipo es la gira mundial Speak Yourself de BTS de 2019, donde todos los chicos estaban vestidos con Dior. Los ARMY veteranos pueden recordar cómo J. Hope solía tener poca confianza en sí mismo, ya que los fanáticos mayores apenas le daban amor al rapero en los primeros días de BTS. Mucho ha cambiado a lo largo de los años y parece que nuestro humilde rey, J. Hope aún no se da cuenta de cuánto lo aman los ARMY. Durante la gira mundial Speak Yourself World Tour 2019 de BTS, J. Hope interpretó su sencillo, Just Dance, y la multitud comenzó a rugir en vítores con los fans gritando su nombre. Esto sorprendió tanto a J. Hope que se quitó el auricular para asegurarse de que se estaba escuchando bien. Tan pronto como lo hizo, la pura sorpresa de J. Hope al escuchar a los fanáticos gritar su nombre sin parar es una reacción que vale la pena en los libros de la historia de BTS. Otro caso similar tuvo lugar cuando J. Hope actuó en Lollapalooza en los Estados Unidos en 2022 como cabeza de cartel. A menudo conocido como el líder, traductor o portavoz de BTS, RM tiene un lado diferente que no muchos conocen. Mucho antes de pulirse haciendo ejercicio, RM era conocido por su encantador lado romántico y juvenil cuando no estaba rapeando. Una de esas actuaciones románticas es cuando RM interpretó su canción trivia, Love en el concierto BTS Love Yourself de 2018 en el Tokyo Dome en Japón. RM es conocido por sus juegos de palabras y esta canción es prueba de ello. En la forma en que RM toma el escenario, vemos a todo el estadio animando a su líder más lindo y romántico. ¡Suscríbete al canal!